Bueno, a propósito de inseguridad, hay otro sector que viene siendo también amenazado por la delincuencia. Hace muchísimo y estamos hablando del sector construcción. Por eso está conectado a esta hora Edwin Chavarri, el exdecano del colegio... No, no es decano, es integrante. Integrante, integrante del Colegio de Ingenieros, ¿no? Porque el rubro está pidiendo mayor seguridad ante esta ola de amenazas. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cuál es su pedido exactamente? Buenos días ante todo y muchas gracias por la invitación. Nosotros los ingenieros y sobre todo el Gremio Profesional de Ingeniería en el Perú están muy preocupados por toda esta ola de violencia e inseguridad que vive en nuestro país y que ha llegado en los últimos meses a cobrar la vida también de nuestros colegas ingenieros. Esto, sinceramente, nos preocupa porque no solamente es un atentado, no solamente es el retiro de la vida de nuestros colegas, sino que vivimos en permanente amenaza contra los cobros de cupos, las extorsiones de los ingenieros que dirigen la obra y de los empresarios ingenieros que están a cargo de estas obras. Ahora, como bien ha recordado Claudia, esto no es nuevo. Cuando vivíamos las primeras experiencias de extorsión en nuestro país, siempre estaban enfocadas en este rubro, en el rubro de la construcción. Pero ahora, ¿cómo se han agravado estas extorsiones? Los ingenieros que dirigen las obras y los empresarios de la construcción, que también son ingenieros en su mayoría, estamos viviendo una amenaza a diaria y que realmente preocupa a nuestro gremio profesional. ¿Por qué razón? Porque hoy ya estamos en los niveles de paralizar las obras por estas amenazas. Imagínese usted esta crisis social que se extralade al sector de la construcción y que solamente un día los ingenieros que dirigen y que administran estas obras paralizáramos cuánto sería la pérdida que se ocasionaría a los trabajadores, a las familias, etc. El Estado tiene que atender de una manera bien efectiva y no con estos decretos de emergencia fallidos, que realmente hasta la fecha no dan resultados. Ingeniero, con esta ola que ha ido en incremento, y usted bien lo ha dicho, ¿no? Decretos, declaratorias de emergencia y demás que no sirven de nada. ¿Usted tiene un número exacto de cuántas personas han perdido la vida en el rubro en los últimos meses? Hasta el momento, a nivel nacional, han perdido la vida siete colegas ingenieros. Esto es muy preocupante. Por eso es que nosotros en este nuevo proceso electoral que estamos viniendo estamos presentándonos al Consejo Departamental de Lima para el decanato y estamos proponiendo, primero, exigir de una manera más firme al Estado, pero de otra manera también plantear un seguro legal. Porque los ingenieros y sus familias se sienten abandonados y no tiene nadie que los proteja, siendo nosotros un gremio profesional netamente técnico y ellos necesitan el respaldo también de su colegio profesional. Entonces tenemos que dar la mano. Pero otra cosa muy importante, otra cosa muy importante, que como ingenieros, nosotros también tenemos herramientas para combatir esta inseguridad, que es aportar en el uso de las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial, pero de una manera adecuada dentro de los establecimientos penitenciarios, dentro de las instituciones, el ministerio público, las comisarías, etc. Entonces de esa manera también nosotros queremos sumarnos, pero siempre y cuando el Estado nos atienda. Porque de otra manera están tomando decisiones solas, que no nos están conduciendo a nada y no resuelven casi nada. Ahora, ingeniero, no solo estamos hablando de grandes obras, de edificios, de departamentos, hemos visto que también están amenazando cuando una persona está haciendo el segundo piso de su casa, o una refacción en la fachada, un colegio, una capilla, hasta exactamente, cualquier construcción mínima, allí también están entrando estos extorsionadores. En todos lados donde se genera trabajo y donde hay ingresos para los trabajadores de la construcción, en cualquier sentido, ya sea en la minería, en la industria, en un edificio, en cualquier lado, nosotros vivimos amenazados. Esto yo creo que lo debe llamar a una buena reflexión y que el Estado debe comprometerse a modificar ese marco legal donde se pueda tipificar muy bien a las organizaciones criminales, pero también necesitamos y exigimos al Estado tener una policía y un ministerio público sin corrupción y tener instalaciones adecuadas con herramientas y equipamiento para poder combatir esto. Imagínense que casi todo, toda la mensajería delictiva sale de los penales. Entonces, es una forma de cómo no se está resolviendo y atendiendo de una manera inmediata. Bien, le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros, Ingeniero Chavarri. Y sí, ¿no? Es un pedido que aquí hacemos todos los días a que las cosas funcionen como deberían funcionar. Gracias. 8 con 34. 4 con 34.